¡Hey! Comunícate aquí con tu familia, dile la verdad, dile que saliste vivo del infierno. ¡Cinco minutos por un dólar! Amigos, un inmenso saludo. Desde la comunidad de Bajo Chiquito, acá en Panamá, quisiera mostrarles las realidades que viven los migrantes luego de cruzar la peligrosa selva del Darien. Así que bienvenidos y acompáñenme. ¡Vamos! 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 Porque un indio dijo, el río va a crecer y cuando salimos corriendo y había un río así y uno así para ir listo, para terminar la montaña. Y cuando me vengo allá, el río me agarró en la mitad. Disculpa, ¿cuál es tu nombre? Jesús Ladino. Jesús Ladino, ¿tú eres de qué parte? Baquicimento. Mira, Ladino, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que te pasó? Usted me agarró el río y casi me muero. ¿Y eso por qué? Cuéntame, ¿lovió o su crecida fue...? El río este creció de repente. ¿Con quién venías tú? ¿Solo o venías con otras personas más? Solo. Ok, muchas gracias, papá. ¿Qué tal fue la travesía por la selva? No, papá, es una locura. ¿Verdad? ¿Por qué es una locura? No, papá, eso se camina demasiado. ¿No era lo que te habían comentado? No. ¿Cuál es tu recomendación para aquellas personas que piensan o creen que esto es...? Ay, papi, que tenga el cojón y que tenga valentía para que pase en el tal selva, que no... No hay mamá, eres daño. ¿Es fuerte? Fuerte, claro. Dale, hermano, gracias. Le ando para adelante, pero bueno. ¿De qué parte vienes? No fue fácil, Venezuela. ¿De qué parte? Río Chico, estamos Miranda. ¿Qué tal fue tu travesía? Conchale, no se le deseaba a ningún familiar. No fue fácil, ni al peor enemigo. No fue fácil, ni al peor enemigo. No fue fácil. Acaba en bajo chiquito, como les he comentado, es el primer punto de recepción donde van a su verificación. Luego de que ellos son verificados, como pueden observar acá, ya están todos los migrantes en lo que es la fila. Ellos son llevados hasta otros centros de recepción, este es conocido como Las Blancas en Panamá. amigos no se pierdan más de esto que estamos llevándole a todos ustedes desde daría el peligro para los migrantes así pero no imposible niños nada ni mujeres traten de no hacer eso pues hombre escuchaste algo alguna historia dentro de la selva durante el trayecto algo que o algo que te impacte que crea decirle a esa persona que nos pueda estar viendo mirar no lo haga mira nos impactó como los niños en el caso ahorita que se murieron en un niño supuestamente es muy trágico pues los niños se quedan sin resistencia sin pulmón entonces no el que ustedes piensen bien lo que van a hacer porque concha le damos un buen futuro pero de nada sirve dejar el presente mal ahí me entienden eso es lo que quiere disculpe ¿cómo se llama usted? William ¿de dónde es usted? William cuénteme qué es lo que le está sucediendo no, el problema es que me reventé las piernas ¿verdad? y me quedé sin dinero y no tengo ni cómo comunicar ¿sufre de alguna enfermedad? diabetes diabetes vino solo amigos acá en la noche acá en la comunidad de Bajo Chiquito y estas son las realidades que se viven de estos hermanos migrantes que llegan a este centro de recepción para luego ellos esperan su turno e irse hacia el centro de recepción Laja Blanca las situaciones y las historias que acá se viven de verdad que son totalmente desgarradoras mis queridos amigos ahora me encuentro en el centro de recepción Laja Sublanca otro punto donde los migrantes llegan acá todos son verificados por biometría para ver sus antecedentes penales desde acá cogen los transportes, en estos casos los buses ellos tienen que cancelar la cantidad de 40 dólares para ser llevados hasta la frontera de Costa Rica y así ellos continuar su destino que los lleve hacia los Estados Unidos en busca de lo que ellos llaman el sueño americano continúen con nosotros acá desde Laja Blanca en este recorrido la selva del Darién el peligro para los migrantes ¿Cómo te llamas? Richard Richard cuéntame ¿qué estás haciendo? vendiendo fruta para poderme hacer los pasajes para seguir de aquí a Costa Rica con mi señora Richard y eso, estás con tu familia ¿qué fue lo que te sucedió? porque si estás vendiendo fruta, o sea que tu viaje, algo te tuvo que haber pasado claro, se nos creció el río, se nos llevó plata, se nos perdieron muchas prendas nos tocó llegar hasta acá con las uñas pidiendo y ahorita aquí que gracias a Dios pues me dieron la oportunidad de rebuscarme con la frutica hola chica ¿cómo estás? ¿cómo te llamas? Andrea ¿Andrina de dónde eres? Venezuela mira cuéntame ¿qué tal fue tu experiencia dentro de la selva del Darién? fuerte, horrible ¿por qué cuando me dices fuerte, horrible, qué pasó? no se lo deseo a nadie, es lo peor ¿verdad? sí ¿de qué parte de Venezuela viene? Maracaibo Maracaibo En estas condiciones es que tratan de sacar a esta persona luego de salir herido a través de una carretilla como pueden ustedes acá observar en las gráficas. Me cago ahorita en el rango. Tiene diarrea. Los robaron, los quitaron la plata, los niños no comían. Duramos de las 6 de la mañana hasta las 7 y media los soltaron. Los robaron la plata, violaron a dos mujeres y tenemos un niño especial ahí. ¿Cómo describes tú la selva? Feísimo. No se lo deseo a nadie. Todo es feo. ¿Como un infierno? Un infierno. Se ven muertos. Se ven demasiadas cosas. ¿Habrá de parte de ti algún mensaje para aquellos que en algún momento tengan la posibilidad o el pensamiento de querer atravesar esta locura? No, que no lo hagan. Que se vengan, si sea el papá o la mamá a trabajar y saquenle pasaporte a sus hijos. No lo metan para esa selva. Gracias. Ya. Tacho, para que se comunique con su familia. WhatsApp, internet, llamada nacional e internacional. Cinco minutos por un dólar. Ey, comunícate aquí con tu familia. Dile la verdad. Dile que saliste vivo del infierno. Cinco minutos por un dólar. ¿Cuál es tu nombre? José Pérez. José Pérez, cuéntame, ¿qué fue lo que te sucedió? Lo que pasa fue que a nosotros íbamos cruzando el río. Y en el medio del río, cuando volteamos para atrás, venía una ola. Y la ola nos arrastró a mi hijo de cuatro años, a mi niña de diez, a mi esposa y a mí. Exacto. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué pensaste en ese momento? No, yo vi la muerte de cerca. ¿Verdad? Sí, claro. Mira, ¿y tú ibas con tu familia o venían otras personas más? No, yo iba con mi familia. Ok, ¿y qué sabes de si otras personas fueron víctimas? Sí, murieron. ¿Ah? Hubieron más de 17 personas. Que fallecieron. ¿Qué día me hablas de qué día? El sábado. ¿Este sábado? Sí, sábado a las dos y media. ¿De la tarde sucedió esta desgracia? Ok. Se me llevó teléfonos, papeles, dinero que tenía para pagar acá, todo. Ahora, José, cuéntame, ya que viviste este horror, ¿cuál es tu recomendación? Lo que se van a hacer para... Que no se vengan. Que no se vengan. No, esto es muy peligroso. Primero, para los niños. Y segundo, para las mujeres que vienen solas, tampoco se lo recomendamos. Muchísimas gracias. ¿De qué parte eres de Venezuela? ¿De qué parte? De Carabobo. De Carabobo. Muchísimas gracias, hermana. Estamos a la hora. Bueno, nosotros veníamos por una parte donde hay mucha piedra y hay un tronco así grande, atravesado. Y mi esposo, mi hijo y yo veníamos casi de los últimos. De repente vemos el lote de personas que iba adelante con el guía que vienen corriendo. Y nosotros pensábamos, era que venía la creciente del río. Y yo salgo corriendo con mi hijo y mi esposo y nos montamos por una montaña así de la selva. Y después salimos, porque estaba en el mismo grupo ahí de los que habían corrido y nos dicen, no, que pasemos, que no nos van a hacer nada. Son unos tipos en pistola, pero que no nos van a hacer nada. Y nosotros pues no teníamos otra opción, porque no conocemos la selva ni nada y para devolvernos estábamos muy lejos. Y en lo que llegamos, nos salen los tipos con pistola y nos sientan así. Y la mayoría cargábamos machete y eso para cortar las ramas del camino y nos los quitaron. Y nos dieron que subiéramos arriba a una montaña. Nos que subimos a la montaña, nos aparecieron varios tipos con pistolas y nos rodearon a toditos. Aproximadamente, ¿cuántas personas fueron las que las rodearon ustedes? Eran como seis. Armados. Armados. ¿Qué les quitaron? Plata. Además de plata. La comida. ¿No abusaron de nadie? No, gracias a Dios no. Pero no pedían ni celular ni nada, sino que querían era plata. Y tuvieron que entregar todo. ¿Qué pasaba si ustedes entregaban esa plata al momento? Bueno, la verdad, John, ¿qué te voy a decir? Yo no sé, nosotros lo que dijimos fue no traemos nada. Mi esposo y yo de verdad no traíamos nada. Revísenlo. Nos revisaron las mochilas y todo y entonces nos dieron, bueno, vayos. Pero el resto de las personas quedaron ahí, muchos se perdieron en la selva y no supimos más de esa gente. ¿Recomiendas a las personas cruzar este infierno? No, de verdad que no. ¿Y más el que tenga hijos? ¿Tú como madre? No, no. No se lo recomiendo que lo hagan, de verdad. ¿Algún momento llegaste a pensar algunas cosas? Yo pensé que nos iban a matar a todos, de verdad, todito. ¿Pensabas en tus hijos? Sí, era mi temor ellos. Pero gracias a Dios, bueno, nosotros salimos con vida, pero hay muchas personas que quedaron allá que hasta el día de hoy no se sabe nada de ellos. Qué lástima, muchísimas gracias. ¿Qué fue lo que les pasó? ¿Qué fue lo que les pasó? Nosotros con la borra. Nos robaron la plata para irnos, mi hermano. Sí, también, hermano. Nos salieron los tipos esos, los tres tipos que andan por ahí en la cerra. También con nosotros también. ¿Y cómo hacemos, hermano? ¿Cómo pagamos 40 dólares aquí si no los tenemos? Tenemos familia, por lo menos mi hermana. Mi hermano tiene a sus niñas enfermas, a sus mujeres enfermas, hermano. ¿Cómo hacemos? Con los pies hinchados, mi hermana. Es difícil, mi lomba, pero como es, toca la vida que más vamos a hacer. Toca. Estamos en un lugar. ¿De dónde vienen ustedes? ¿Dónde vienen ustedes? Nosotros animamos el directo de Venezuela. ¿Pero de qué parte? Yo vengo de Colombia. Yo, por lo menos, de Barlovento. ¿Barlovento, y ustedes? Yo vengo de Colombia. ¿De Colombia? ¿Eres de Colombia? Sí, sí, colombiano. Vengo de Chile. ¿De Chile, y tú? De Aragua. Amigos, para mí ha sido un inmenso placer en acompañarles en este gran recorrido que hicimos desde acá, desde el Darién, desde este peligroso lugar, desde la selva que ha cobrado la vida de más de mil seres humanos y que unos han sido enterrados por la naturaleza y otros han sido arrastrados por los caudolosos ríos que acá se encuentran. Quiero agradecerles a todas las autoridades que nos han brindado su apoyo para estar acá, en este lugar. Roberto Bermúdez les acompañó desde Darién. Gracias por ver estas historias y que quede la reflexión de todos ustedes, siempre dejándoles dicho que estas rutas o que estas vías no son para migrantes. Cuiden sus vidas y las de sus niños.